Tú también puedes estudiar prepa mientras haces tu carrera técnica. Con los horarios flexibles y más de 100 centros de asesoría, el CNCI te deja estudiar a tu ritmo. Los precios son accesibles y al terminar, recibes tu certificado oficial de la CEP. Llama ahora o visítanos. En el CNCI, sales porque sales. El CNCI te garantiza un mejor futuro. ¡Gracias!